Todos los contenidos son legales con independencia de cual sea la fuente. También establece que los datos o la información deben estar en el mismo nivel y las grandes tecnológicas en Estados Unidos no pueden bloquear contenido o no pueden reducir la velocidad a ciertas páginas web. Tampoco pueden dar reglamento preferencial a su...